capítulo 91 el sol en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por el sol cuando resplandece por la luna cuando lo refleja por el día cuando fulgura por la noche cuando cubre con su oscuridad por el cosmos y la creación maravillosa que hay en él por la tierra y su vasta extensión por el alma y su armonía dios le enseñó al ser humano a distinguir entre el pecado y la conciencia de dios será bienaventurado quien purifique su alma apartando la de los pecados pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones el pueblo de zamud rechazó el mensaje por soberbia cuando el más opresor de ellos se presentó para matar a la camella el mensajero de dios salir los previno no maten a la camella de dios enviada como milagro y déjenla abrevar libremente pero desmintieron al mensajero y mataron a la camella entonces su señor los destruyó a todos por lo que cometieron con un castigo arrasador sin temor por la magnitud de su castigo y 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